Muchas gracias a la organización, como decía el compañero Néstor y yo, somos del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia y ambas tesis doctorales están enmarcadas dentro del estudio de la innovación social. Néstor, sobre todo, lo que hizo fue una revisión del concepto de innovación social, el estudio a partir de casos aplicados de cómo podemos ver el estudio de la innovación social en las áreas rurales y, en mi caso, os voy a presentar la metodología del análisis de redes sociales. Para hacerlo de una manera más rápida posible, porque vamos muy mal de tiempo, mi compañero ya ha comentado que es para nosotros la innovación social, ¿no? Hacemos hincapié sobre todo en la importancia de la reconfiguración de las relaciones sociales. Para que haya una innovación social, en este caso, tiene que haber un cambio en las actitudes de las personas, tienen que colaborar actores que, aunque existían, antes no colaboraban o se incorporen nuevos actores, ¿de acuerdo? Porque tiene que haber… Es fundamental esa reconfiguración de las relaciones sociales. Y, claro, lo que yo me planteo es ¿pero cómo podemos evaluar este tipo de innovaciones sociales? ¿Cómo sabemos si estas innovaciones sociales realmente están teniendo un efecto en el territorio rural o no? Siempre las relaciones sociales es un elemento muy intangible, ¿no? Por tanto, lo que vamos a tratar de hacer es… Bueno, por ir tan rápido, me he saltado una cosa, perdonad. Uno de los problemas que tiene la innovación social, como ha comentado Néstor, es que existe una gran variedad de definiciones y, por tanto, no tiene una base teórica sólida a partir de la que se pueda desarrollar un mecanismo, una herramienta de evaluación. Por tanto, ¿qué hemos realizado desde nuestro grupo de investigación? Hemos tratado de buscar una teoría, una base teórica sólida que aunara características con la innovación social. ¿Y cuál es? Pues la teoría del capital social, ¿de acuerdo? Encaja perfectamente con esa visión de la importancia que tienen las redes sociales para el desarrollo de ciertas iniciativas. Depende del capital social, es una parte muy amplia, pero hay una parte que está enfocada hacia el territorio. Nuestras investigaciones siempre parten de la corriente de Pierre Bourdieu porque observa el capital social como una parte más de otro capital, tanto natural, económico, social, que posee el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fundamental para que podamos encajar la innovación social, el territorio rural y el capital social, que nos va a dar, como decía, esa base teórica sólida que enlaza las diferentes ideas que en los procesos de innovación social nos enseñan en los territorios rurales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender el capital social de un actor? Del tamaño de su red, de cuántos contactos tenga, de qué puede movilizar en esas relaciones, ¿no? Y cómo es el contenido de esas relaciones, ¿de acuerdo? Que tienen esas relaciones de importante. Entonces, como vemos, tanto la innovación social como el capital social tienen muchos elementos en común. Los autores como Vox, Vox o Neumeyer, que trabajan la innovación social en ámbitos rurales, lo que dicen es que es fundamental los recursos, la participación local, las interacciones entre los diferentes grupos de agentes, que los actores sean heterogéneos, que generen diferentes redes en diferentes ámbitos locales, supramunicipales, regionales, entre diferentes tipologías, ¿de acuerdo? Y que exista un aprendizaje en común. Por tanto, vemos que realmente la innovación social y el capital social tienen muchos elementos en común. Y retomamos la pregunta que hacíamos al principio de cómo podemos estudiar la innovación social, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esta base teórica sólida de capital social y teniendo investigaciones que han ahondado en el impacto del capital social en el desarrollo territorial, como pueden ser Buciegas, Parcia, Serrano y Eduardo Moyano, entre otros, que estudian desde hace años el capital social en el ámbito territorial, desde el análisis de redes sociales, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene la herramienta principal, el enfoque teórico-metodológico que yo os quiero enseñar. El análisis de redes sociales, ¿qué es? No es una herramienta, no es una técnica de análisis, es enmarca diferentes teorías relacionadas especialmente con la teoría de grafos, diferentes métodos y aplicaciones que se expresan en cuantitativo, ¿de acuerdo? Es una metodología totalmente cuantitativa. ¿Para qué nos sirve? Pues estudiar fenómenos sociales, ¿de acuerdo? Contempla las estructuras, cómo esas personas se conectan entre sí. Entonces, tendrá la explicación en los actores y en sus redes y no en el elemento individual como pueden ser desde otras teorías de la sociología. Entonces, ¿por qué es útil este análisis de redes sociales para estudiar la innovación social en el ámbito rural? Nos permite evaluarla, ¿de acuerdo? Nos permite evaluarla a lo largo del tiempo con el diseño de los cuestionarios. A pesar de que una de las críticas, como veremos ahora, del análisis de redes sociales es que es estático, realmente sí que podemos realizar un estudio temporal y veremos ahora un ejemplo. Nos sirve también porque podemos recoger grandes volúmenes de datos, no como desde el ámbito cualitativo, siempre resulta más complicado. Podemos realizar diferentes análisis estadísticos a partir de esos datos cuantitativos y desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, como os comentaba que Néstor ha hecho una tesis cualitativa y yo cuantitativa en los mismos casos de estudio, nuestra conclusión ha sido que es fundamental que ambas metodologías se encuentren unidas. El análisis de redes sociales, como decía, para estudiar la estructura social, para poder evaluar esas reconfiguraciones sociales de la innovación social y el ámbito cualitativo para poder contextualizar esos cambios que vemos, ¿no? ¿Cómo han ocurrido? Los dos principales enfoques que tiene el análisis de redes sociales y que nos puede ser útil para analizar las diferentes innovaciones que aquí las compañeras han presentado es el enfoque sociocéntrico y el enfoque egocéntrico. Para hacerlo más sencillo, el enfoque egocéntrico, imaginaros, estamos hablando de un grupo de acción local, de la junta directiva de un grupo de acción local y, en este caso, en el análisis sociocéntrico, entrevistaríamos a las personas que forman parte de esa junta directiva. Aquí tenemos un ejemplo con la escuela, entonces, pero bueno, imaginaros que estos puntos son los diferentes actores que forman parte de la junta directiva del grupo de acción local, ¿no? Y veríamos ahí qué impacto tiene, qué capital social tiene esa junta directiva dentro de las dinámicas de desarrollo del área rural. Y, por otro lado, tenemos el enfoque egocéntrico. En este caso, por ejemplo, podríamos estudiar al presidente y al secretario de la junta directiva del grupo de acción local, pero también a sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus amistades, antiguos compañeros de otros ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos observando también su red personal y cómo eso influye en su participación en el grupo de acción local. Lo siento por ir tan rápida, pero me gustaría que me diera tiempo a explicaros todo. Entonces, en nuestro ejemplo, hemos utilizado, como decía, el enfoque sociocéntrico para evaluar estos procesos innovadores en nuestros… Tenemos seis casos de estudio en las tesis doctorales y hemos podido evaluar si realmente ha existido esa reconfiguración de redes. Entonces, es… Bueno, aparte de que es muy bonito, muy gratificante poder ver, sobre todo para las entidades que están generando esta innovación social, cómo realmente su trabajo sí que es visible, ¿de acuerdo? Sí que se puede mostrar a las personas con números, porque ya conocemos que normalmente las evaluaciones, por ejemplo, de los grupos de acción local, van sobre todo desenfocados al número de empleo generado, número de inversiones, siempre es muy cuantitativo y muchas veces las entidades requieren también de ese apoyo de si realmente lo que estamos haciendo está cambiando el territorio, ¿de acuerdo? Y el segundo punto en el que hemos utilizado el enfoque sociocéntrico es determinar cómo se configuran esas estructuras sociales para tratar de, en los casos que hemos detectado que han funcionado bien y que han funcionado mal, en los que han funcionado mal, tratar de solucionar los problemas cuando veamos ese tipo de estructuras en otros lugares y, en el caso de los que han funcionado bien, fomentar ese tipo de estructuras sociales. En el caso del enfoque egocéntrico, en nuestro caso lo que hemos hecho con el análisis de las redes sociales es comprender cómo la influencia de las redes personales, de nuestros contactos, llegan a tener muchísimo peso dentro de la iniciativa en la que participamos y, por tanto, también observar qué tipo de actores de las entidades locales que trabajan en los territorios deben fomentar para que lideren este tipo de procesos. Y, por último, a partir del análisis de los diferentes tipos de capital social, el capital social de cohesión, el que tiene puentes y el jerárquico, con este análisis de los tres tipos de capitales, lo que observamos es que la definición que vimos en un principio de cómo debe ser una innovación social, al menos en los casos de estudio que nosotros hemos estudiado, realmente cumple esas reglas, porque existe un capital social de cohesión muy elevado, existe participación de las administraciones públicas, tanto locales como a nivel regional, y existe contacto con diferentes grupos sociales en el mismo territorio y con diferentes grupos sociales en otros territorios. Por tanto, estamos hablando, si la comparamos, por ejemplo, con los análisis que los compañeros hacían de los grupos de acción local, estamos hablando de que estas redes tienen un nivel de capital social mucho mayor que las que se presentaban anteriormente y que, por tanto, realmente sí que podemos utilizar el término innovación social para estos casos de estudio. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los análisis que realizamos para la iniciativa EcoFaces, que es la cooperativa que ha comentado mi compañero Néstor. En este grafo de la izquierda tenemos los diferentes puntos que representan a los actores de la red antes de que se generara esa cooperativa. Y aquí podemos ver las relaciones que tienen entre ellos después de la creación de esta cooperativa. Por ejemplo, en este caso, lo que nos ha ayudado a observar el análisis de redes sociales es el proceso mediante el cual se ha ido generando esa cooperativa a partir de una líder, en este caso, que tenía unos contratos previos con ciertas personas, ha ido generando y ha ido ampliando la red hasta el punto de, fijaros, ha incrementado en un 60% las nuevas relaciones entre este núcleo de agricultores. ¿Qué problemáticas encontramos fundamentalmente? Lo que hicimos en la tesis fue establecer cuáles fueron las principales problemáticas y tratar de darles una solución. Y me gustaría exponerlas por si a alguno de vosotros y vosotras le gustaría utilizar este, experimentar con este tipo de análisis, que se plantee realmente cuáles son los problemas principales que va a tener. Sobre todo, uno de los primeros que se acusa de análisis de redes sociales es que no tiene base teórica. Por eso es tan importante siempre analizar y utilizar el análisis de redes siempre manteniendo y teniendo en cuenta los diferentes conceptos y definiciones que derivan del capital social, la teoría del capital social. Excluir el contenido de los vínculos, es decir, dejarlo solo en si se relacionan o no. Hay que dotarlo de valor. ¿Cómo son esos vínculos? ¿Son vínculos fuertes? ¿Son vínculos, estamos hablando de personas íntimas? ¿O simplemente se consideran personas conocidas? ¿No tienen afecto entre ellos? Eso es muy importante y lo hemos podido mostrar también en esta investigación. Como os decía, el componente dinámico que le hemos dado, aunque normalmente se hacen análisis estáticos. No tener en cuenta el contexto es fundamental. Realizar también una metodología cualitativa para contextualizar. Y otros aspectos más específicos de acuerdo a la metodología de la realización de la encuesta. Entonces, para acabar, lo que nos ha dado la aplicación de este enfoque teórico-metodológico en la investigación es que en el caso de la metodología sociocéntrica, utilizando un enfoque territorial como el que hemos utilizado nosotros, donde en vez de seleccionar un caso de éxito, como por ejemplo hace el proyecto europeo SINRAP, elegimos un territorio completo y vemos qué se está haciendo en ese territorio, es muy útil porque ella nos muestra qué conexiones existen entre esas diferentes dinámicas, pero sin embargo no es útil en el análisis de redes sociales para el análisis de los liderazgos en iniciativas sociales, porque normalmente estamos hablando de iniciativas no muy grandes, de no más de 15 personas, y por tanto, mediante este herramienta es imposible analizar los liderazgos, necesitas mucho apoyo cualitativo. Como decía, el enfoque territorial ha sido sumamente importante y, repito, lo más importante en este sentido es poder utilizar aún más metodologías para la evaluación y detección de innovaciones sociales. Espero haberme adecuado al tiempo, os dejo aquí mi contacto por si alguien quiere un poco enredar en esta metodología, yo encantada de poderos ayudar y os dejo también el título de mi tesis por si alguien quiere profundizar un poco más. Y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!